Y desde este martes el Senado de la República cuenta con un nuevo presidente de la corporación. Se trata del senador por la sin conscripción costa que incluye a la provincia de Casablanca, Ricardo Lagos Weber. La ceremonia se desarrolló en el hemiciclo de la institución y fue encabezada entre los invitados por su padre y ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, además de representantes del mundo político del litoral de los poetas. Ricardo Lagos Weber comandará en los próximos 365 días el destino del Senado de la República tras asumir como nuevo presidente de la corporación. El trámite de traspaso de mando se desarrolló este martes en el hemiciclo, destacando en la tribuna la presencia del padre y ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, y la ex primera dama, Luisa Durán, además de invitados especiales, entre los que destacaron autoridades políticas de la región y provincia de San Antonio. La ceremonia comenzó con la renuncia del expresidente de la entidad, Patricio Walker, quien agradeció a sus colegas la colaboración que tuvo para el buen desempeño de su trabajo. Agradecimientos a mis padres, a todos los senadores y senadoras que integran a esta camarada, pues más allá de las mismas diferencias, el debate político, el debate político nos une una amistad cívica importante y una auténtica vocación de servicio, y yo no estoy feliz para hablar en este minuto entre los senadores que hoy día están acá presentes. Tras una breve votación de los senadores presentes en la sala, se confirmó el acuerdo político previo y ratificó la supremacía de la nueva mayoría que instaló por primera vez en la historia del país a un representante de la quinta región y de la provincia de San Antonio como presidente de la corporación. En sus primeras palabras, Lagos Weber se manifestó orgulloso de este hito y reconoció el difícil momento por el que atraviesa el poder político y otros estamentos del Estado. Asumo este cargo consciente de todas las responsabilidades que ello implica. Estoy seguro de que junto al apoyo de toda la recuperación, especialmente a los funcionarios y funcionarias de este Senado, podemos cumplir la misión para la cual fuimos elegidos, construir de manera participativa leyes para superar las desigualdades y justicias que nos afectan como sociedad, así como para profundizar la democracia y nuestra integración al mundo. Por primera vez desde que recuperamos la democracia, un senador de esta circunscripción asume este cargo en el Congreso Nacional que está en el paraíso. Un vecino del Cerro de San Juan de Dios será presidente del Senado. Espero interpretar a la ciudadanía que me dirigió para representar sus intereses, sus sueños y sus aspiraciones, especialmente a los ciudadanos de San Antonio, de Casablanca, de Valparaíso, de Viña del Mar, de Concon y de todas y cada una de las comunas del litoral de los Pueyes. En este momento histórico hubo presencia de importantes autoridades políticas de la región y provincia de San Antonio, quienes manifestaron su esperanza de un buen cometido del nuevo presidente del Senado en el próximo año de gestión. Es un ciudadano de Valparaíso que vive en los cerros de Valparaíso y eso constituye para nosotros, por cierto, no solo un honor, en el sentido de que en el Senado de la República esté representándonos como presidente, un senador con la categoría de Lagos Bebe. Un hombre que tiene delegación directa, es la primera vez que un senador por esta circunscripción asume una función como esta. Así que estamos muy satisfechos de esta tremenda tarea, muy contentos y le deseamos al Senador Lago el mejor de los éxitos en esta tremenda labor que va a comenzar a partir de esta jornada de hoy. La verdad que muy contento, un tremendo desafío que él tiene y al mismo tiempo el apoyo que tendrá que brindar al litoral de los poetas, como ya lo ha manifestado públicamente, en todos los proyectos y por supuesto en todas las instancias que tienen que ver con este año. Ricardo Lagos Bebe será acompañado en la vicepresidencia de la corporación por su colega y actual presidente del PPD, Jaime Quintana.